Y es que todo lo que pasó entre tú y yo Se me ha olvidado, que pasa es que ya no siento ese gran amor Que te había entregado, las cosas más pequeñas a veces Son culpables de que se acabe el amor Y yo ya no, ya no siento ese amor Y es mejor si te digo adiós Eso me dijo y como sin nada sentía que alma tan fría Eso me dijo mientras mi corazón moría de pena y dolor Eso me dijo después de que yo le di Todo mi corazón, lo mejor de mi vida Te dirás que todo lo que pasó entre tú y yo Se me ha olvidado, lo que pasa es que ya no siento ese gran amor Que te había entregado Las cosas más pequeñas a veces son culpables de que se acabe el amor Y yo ya no, ya no siento ese amor Y es mejor si te digo adiós Eso me dijo y como sin nada sentía que alma tan fría Eso me dijo mientras mi corazón moría de pena y dolor Eso me dijo después de que yo le di Todo mi corazón, lo mejor de mi vida Yo ya noies Bueno, yo ya no jure Gracias.